Música Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancarte de mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste en mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Música 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 Música